Ahora, ahora chiquis, hablando de huyan, la oposición nos viene vendiendo con que hay una bomba de deuda en pesos que se la están dejando para ellos y medio que están haciendo huir justamente o quieren a algunos tenedores de bonos, etc. Bueno, Sergio Massa anunció que está negociando una especie de canje de esa deuda. En verdad sería posponer los pagos y reestructurar ese pago de deuda. Tenemos muchos vencimientos para este año y sería cambiarlos para el 2024, 2025 también tenemos los vencimientos de esos años con la idea de que no haya ningún descalabro económico durante lo que es la transición de este gobierno al gobierno que viene. Para hablar de esto estamos en comunicación con una persona a la que nosotros seguimos mucho. Es parte del Centro de Economía Política Argentina, son amigos nuestros. Ella es Valentina Castro, analista económica y está en comunicación con nosotros. Hola Valen, ¿cómo estás? Bienvenida, ya fue de nuevo. Pato, Lau y Lu, te saludamos. ¿Cómo están? Muy bien, Valen, muy bien. Valen, que además, si no me equivoco, estás trabajando con nuestro queridísimo amigo Daniel Toñetti. Sí, 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 estoy en la 530. Estás en la 530 con Dani, mandale un beso grande, nosotros laburamos mucho tiempo con él, lo queremos mucho. Valen, ¿qué es esto que anunció Sergio Massa que está negociando? Ayer pasaron algunos banqueros por el Ministerio de Economía a reunirse para diagramar esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de deuda en pesos y esta negociación que se está llevando a cabo? Bueno, lo que me parece importante aclarar en un primer lugar es que toda esta operación política, porque es una operación política que viene mencionando una y otra vez la oposición, de que hay una bomba que va a explotar, que no se va a poder pagar a aquellos tenedores de deuda en pesos, me parece que es importante aclarar que la deuda pública entre los periodos de año de macrismo, 2015-2019, creció alrededor de un 37%. A partir de 2019 esa deuda bajó un 10%, es decir, tuvimos una reducción de esa deuda pública. Y también hay una cuestión central que tiene que ver con la deuda externa, porque a ellos les gusta confundir pesos con dólares, entonces también es importante aclararlo. Hoy en día el Estado no tiene capacidad de tomar deuda pública en dólares, básicamente porque los bancos no prestan dólares, justamente por el default que sabemos que hicieron estos mismos economistas que hoy están diciendo que va a haber una bomba que va a explotar. Entonces también hubo una reducción de 15 puntos de lo que es la deuda externa a partir del 2019, y principalmente cambia la composición de la deuda. Había 11 puntos que pensaban sobre la deuda en dólares, que pasaron a ser indexados por inflaciones, es decir, pasaron a ser deuda en pesos, entonces vemos un cambio de la composición. Esto es importante porque esta bomba que dicen que va a explotar no es así, sino que, insisto, es meramente una operación política. Y algo también que es importante aclarar, a diferencia de la toma de deuda pública durante los años del macrismo, es que ahora el 60% de la deuda pública del Estado la tiene con organismos del propio Estado, le debe a la ANSES, le debe a otros organismos, entonces ahí también cae el peso. Ya no son acreedores privados, ya no son esos amigos de los economistas macristas que venían y bueno, hacían esa dolarización financiera porque cualquiera podía acceder, no había ningún tipo de regulación. Bueno, hoy no es así la situación. Lo que hace Sergio Massa es una buena noticia, ¿por qué? Porque permite administrar el mercado de pesos, ¿no? Y acá le permite generar esta herramienta para intervenir, sobre todo cuando estamos hablando de este mercado de pesos, que vos tenés un mercado donde sí tenés pesos, pero esos pesos están mal distribuidos, ¿no? Principalmente porque recordemos que si nos preguntamos, bueno, ¿cómo llegamos hacia acá? En junio del año pasado, cuando Guzmán se va del gobierno, había dejado una consecuencia directa que iba a estallar en los pocos meses que tenía que ver con que había abierto la canaleta de los pesos para la recompra de bonos. Bueno, para sacar esos pesos del mercado vos los necesitas esterilizar. Y esterilizar es convertirlos en Lelix. Hoy tenés las Lelix que te pesan 9 puntos sobre el PBI. Lo que busca Sergio Massa con esta medida es intervenir ese mercado, ¿no? Y de alguna forma lograr dar más tiempo para el pago de aquellos acreedores que tienen bonos de deuda pública. Principalmente esto, es una buena medida en este contexto porque te genera un término de visibilidad y manejar esa volatilidad que tenés en el mercado de pesos. Sobre todo estamos hablando de un contexto muy distinto a lo que fue la administración de la deuda con el macrismo porque hoy vos tenés algo que técnicamente se llama regulación macroprudencial, que tiene que ver con esto. Digo, tenés una regulación, tenés cierta previsibilidad, te ayuda a ajustar el riesgo que vos podés tener en los próximos años. Entonces, sí es una buena medida, al contrario de lo bueno que vienen insistiendo una y otra vez más sobre este plan bomba que la realidad está muy lejana de ser así. Sí, evidentemente. A mí me hace acordar una situación que se dio por el final del gobierno de Alfonsín, que fue cabalo viajando a Estados Unidos a hablar con inversores y decirles que el gobierno de Alfonsín no tiene futuro y luego Alfonsín teniendo que terminar su gobierno antes. O sea, me hace acordar ese estilo de maniobra. Quizás está lejano a la realidad, vale, yo no sé tanto, pero me hace acordar a eso. Hay más de operación que de conocimiento sobre macroeconomía, me parece. Sí, totalmente. Y principalmente recordemos, digo, que la situación a la que se llegó con la deuda pública fue consecuencia de las decisiones políticas que tomaron durante su gobierno. Recordemos cuando la CUNSA dice, bueno, aquellos acreedores que tenían deuda pública no se las vamos a poder pagar a tiempo, entonces vamos a expirar los plazos. Acá empieza el famoso reperfilamiento. Y eso es lo que hoy, bueno, sí, entre muchas comillas, ¿no? Sí, sí. Y es lo que hoy te lleva a esa desconfianza que genera para los acreedores, ¿no? Y algo que me parece importante, porque en ese momento a los acreedores privados, muchas en manos extranjeras, le pagaron, ¿no? Le pagaron en dólares, le pagaron los dólares que se necesitaban. Pero los acreedores de deuda pública, los acreedores que tenían en pesos deuda, no se les pagó. Fue el reperfilamiento ese de que estiramos los plazos, estiramos los pagos. Entonces eso te rompió el mercado de deuda. Se generó el default, después los organismos, los bancos no podían prestar dólares, justamente como consecuencia de estas políticas que llevaron, recordemos, porque, por ejemplo, cuando son las PASO, ¿no? Que al otro día Macri sale con ese mensaje de, bueno, no confiaron en nuestras políticas y por eso la situación como están. Y aprovecharon para generar un aumento del dólar del 23% en un día. Tengamos noción de eso y que la historia que intentan generar es la que ellos, si vemos unos años atrás, fue su plan económico, ¿no? Entonces, una vez más dicen, bueno, aquellos que hoy tienen deuda pública no se les va a poder pagar, ¿no? Que es lo mismo que ellos dijeron cuando fueron gobierno, ¿no? Parece nuevamente buscar e instalar ese tipo de operaciones políticas en un contexto donde, por el otro lado, bueno, está Sergio Massa interviniendo el sector, administrando, mostrando una gestión efectiva en términos de intervención financiera y lo que buscan, de alguna forma, es comprometer e intervenir este escenario, ¿no? Cuando ven que las cosas funcionan bien, bueno, nos metemos y vemos cuál es la herramienta discursiva que podemos instalar. Claro. Es una manera de generar confianza y previsibilidad mucho más realista que emitir un bono a 100 años en dólares. Me parece esta gestión. Una de las cosas que viene hablando la oposición con respecto a este acuerdo, Valen, es algo relacionado a los putable bonds, que se le dicen puts, que son como una especie de bono ponible. ¿Nos podrías explicar qué es eso? Primero, también aclarar que el acuerdo se va a anunciar, si no me equivoco, en el día de mañana, está en negociación, no se sabe si tendría esto. ¿Pero qué es un put? ¿Qué es lo que se queja la oposición que tendría este acuerdo? Bueno, acá lo que principalmente generó más discusión es esta herramienta. Recordemos que hoy en día estos bonos que se están negociando son bonos que están, por un lado, indexados a la inflación y por otro lado tienen como un componente que te permite que frente a una devaluación vos tengas cierta previsibilidad de ese activo, es decir, que no vayas a perder. Entonces, esto es el cambio de composición que se da en los bonos. Es algo que la oposición criticó. Bueno, empezó desde el inicio, cuando en el fin de semana se anunció esta posibilidad de llegar a un acuerdo efectivo con el canje de la deuda pública. Bueno, salieron nuevamente a decir que esto iba a ser un mecanismo que no le iba a generar rentabilidad a los sectores financieros, sobre todo a los bancos, digo, siempre poniendo el ojo en esa parte del establishment, ¿no? Cuando, insisto, gran parte de la deuda que hoy tiene el Estado es intraorganismos públicos, ¿no? Entonces ahí había que poner el foco, ¿no? Claro, es como deberle a tu primo, a tu mamá, a tus amigos, digo, no te van a venir a reclamar permanentemente, che, me estás debiendo plata, ¿no? En cambio, en el sector privado, en los bancos, en el sector financiero, ahí tenés una diferencia sustancial que es, en la menor medida, casi solo el 40% de esa deuda la tienen con el sector financiero o con acreedores externos. Claro. Valen, a mí me parece muy llamativo cómo esta gente que viene de gestión hace cuatro años, en no tanto tiempo, y de hacer estos desastres que vos nos describías aquí tan amablemente, se animan a hablar de la economía nacional. Y no solo eso, a proponer cuestiones para cuando supuestamente ganen en las próximas elecciones. ¿Vos creés que van a poder hacer todo eso que quiere la Kunza ahora? O sea, toda esta apretada, este pie en el acelerador que proponen, si llegan a ganar, por ejemplo, liberar el tipo de cambio. ¿Vos decís que es asible lo que ellos proponen o significaría un descalabro tremendo en la macroeconomía? Bueno, creo que mirando incluso la historia reciente, unos años atrás, cómo fue el gobierno de estos mismos funcionarios, que eran quienes en ese momento tomaron las decisiones de política económica. Y tenemos la historia reciente para ver que las consecuencias fueron directas, sobre todo para los trabajadores, no para los asalariados. Digo, por ejemplo, cuando una y otra vez proponen una devaluación. Digo, dentro de un proceso de devaluación también hay ganadores y perdedores. Y claramente los perdedores de la devaluación grande, por ejemplo, que hubo en 2018, fueron los trabajadores, porque eso repercute de forma directa en precios, en salarios, en un montón de factores, bueno, en tipo de cambio, obviamente, ¿no? Que hacen que la economía real empiece a sentir ese impacto. Claramente lo que llama la atención es, digo, es una receta que no les funcionó, no les salió bien, ¿no? Sobre todo midiendo el impacto que tuvo en lo masivo que son los asalariados, en lo que son los trabajadores. Y nuevamente vuelven con estas mismas recetas que en su momento no les funcionaron. Y esto llama la atención sorprendentemente, ¿no? Porque parecería ser que ni siquiera cambian el plan. Y algo que es muy claro, ¿no? Digo, el modelo económico que ellos proponen ya está consolidado. Ya lo vienen anunciando y una y otra vez, este modelo económico de privatización de empresas públicas, por ejemplo, ¿no? Digo que una y otra vez el ex presidente Mauricio Macri e incluso funcionarios de su gobierno han salido a decir que, bueno, si nosotros ganamos el día de mañana, vamos a privatizar las empresas públicas. Digo, hay un claro mensaje de ese sector sobre el modelo económico que buscan instalar y que va a ser ese modelo económico que va a ser la hoja de ruta de su campaña política en términos electorales. Entonces, me parece importante discutir sobre todo con la realidad efectiva, que es, bueno, mirar unos años atrás, mirar los indicadores del macrismo, cómo se estaba moviendo la actividad económica, cómo se estaban moviendo los salarios. Recordemos que los salarios perdieron 20 puntos durante el gobierno macrista. Digo, no fue un modelo económico que fue beneficioso para los trabajadores, ¿no? Entonces, mirar eso, un poco la historia reciente nos da cuenta de que nuevamente vienen con este plan que les salió mal. Sin duda. Y justo que estamos en el 8M, Valen, también durante su gestión se amplió mucho la brecha entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Digo, no es una gestión que tenga nada para mostrar la del macrismo, nada en la cual enorgullecerse, ¿no? Bueno, no, incluso digo, creo que salió ayer Horacio Rodríguez Larreta mencionando que si él asumía la presidencia, bueno, iba a cerrar el Ministerio de las Mujeres como, bueno, un ente generador más de déficit estatal en esa lectura que ellos tienen, lo cual, sobre todo, es discutible en muchos términos y en muchos planos, pero en un contexto donde hay un sector que hoy en día está planificando políticas con perspectiva de género, tenemos un presupuesto que tiene ciertas partidas que están destinadas a la perspectiva de género, incluso en ese contexto la distribución del ingreso entre varones y mujeres sigue siendo alta. Hoy en día tenemos una brecha del 24% en lo que es el mercado de trabajo formal entre los varones y las mujeres. Incluso si nos vamos al mercado de trabajo informal, que es donde más se concentra el empleo de las mujeres, esa brecha asciende a un 34%, tomemos dimensión de lo que implica, ¿no? Digo, en el mercado informal, que es donde hay un 37% del empleo de las mujeres, es la brecha asciende a un 34%, es decir, los varones ganan un 34% más que las mujeres en ese sector. Entonces, estos indicadores son un claro ejemplo de lo necesario que es planificar política pública con perspectiva de género, que sean políticas públicas que lleguen efectivamente a esta población objetivo, que son las mujeres, las decidencias, quienes más sufren de los procesos económicos, quienes más sufren de las decisiones de política económica en materia de distribución del ingreso, en salarios, en acceso al empleo. Sobre todo, incluso dentro del universo de mujeres, existen heterogeneidades porque son las mujeres jóvenes quienes más sufren el acceso restringido al mercado de trabajo. Si la desocupación para las mujeres está en el rango del 7%, para las jóvenes, es decir, de 14 a 29 años, se encuentran en un 14% de desocupación, es decir, se duplican esos índices, es aún peor para las mujeres jóvenes. Y esto, claramente, una foto de la situación en términos desiguales, en la cual nos encontramos las mujeres a la hora de entrar al mercado de trabajo, a la hora de recibir menos salarios que nuestros compañeros varones. Y es importante tener un organismo dentro del Estado y que también sea interministerial, es decir, que todos los organismos, todas las funciones del Estado estén discutiendo con perspectiva de género. Y también que las mujeres puedan acceder a esos cargos, ¿no? Porque una vez que nosotros accedemos al mercado de trabajo, no accedemos a los cargos jerárquicos, ¿no? No somos las que diseñamos las políticas públicas. Y eso es una falla muy grande, ¿no? Digo, pensemos si en esa mayoría de cargos de poder hubiese más mujeres, la situación en términos de políticas públicas de las mujeres dirigidas a ese sector sería totalmente distinta. Bueno, incluso en el informe que presentaron, creo que ayer o antes de ayer, desde CEPA, en el que se reflejan estos informes, esos números que acabas de informar, también está el tema de la desigualdad en los tiempos de trabajo. O sea, eso se sigue sosteniendo. O sea, las mujeres seguimos teniendo mucho más, o sea, seguimos teniendo como mucho más trabajo no pago del que los tienen los varones. O sea, como que esos números se siguen sosteniendo aún. Incluso creo que hubo, perdón, no lo encuentro. Sí. El dato de que en el 2022 se llegó a un récord en la tasa de empleo femenino, como que en el primer trimestre hubo un 51,1% de mujeres que llegaron a tener un trabajo informal. Mirá. Entonces, como que más allá de que hay un montón de personas y de mujeres que han conseguido empezar a tener trabajo, también se les suma el trabajo no registrado en las casas. Totalmente. Esa es una realidad. Sí, totalmente. O sea... Sí, esta brecha en términos de tiempos que existe, entre los tiempos que las mujeres les dedicamos a las tareas del cuidado, a ese trabajo no remunerado, también hace que tengamos menos tiempo para incertarnos en el mercado laboral, en comparación con los varones. Y acá vuelve una y otra vez a escudir la necesidad de, por ejemplo, que haya una ley que contemple los cuidados, que haya un reconocimiento efectivo de esas tareas del cuidado. Sobre todo hay sectores donde la informalidad aumenta, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los trabajos de las trabajadoras de casas particulares, donde hay un porcentaje muy grande de informalidad y existe una tasa de feminización del 90%, ¿no? Entonces, digo, vemos esos sectores que están más arraigados a las tareas del cuidado, ciertos rubros laborales que también están más arraigados a las cuestiones del cuidado, que son en su mayoría ocupados por mujeres, y no es casualidad que sean los mismos rubros que tienen los salarios más bajos, que tienen los porcentajes de informalidad más altos. Entonces, también hay que discutirlo desde, bueno, una vez que nosotras logramos introducirnos al mercado de trabajo, ¿qué lugar vamos a ocupar dentro de este mercado de trabajo? ¿Y qué tiempo le vamos a tener para dedicar a este mercado de trabajo, a diferencia de los varones que, bueno, veíamos esos datos de las brechas horarias, donde hay una diferencia muy grande de horas entre lo que le dedicamos a las mujeres y lo que le dedican a los varones al cuidado de personas, también a las tareas domésticas. Entonces, bueno, esto efectivamente es una realidad que se tiene que discutir y también se tiene que discutir en términos políticos si es necesario que exista una ley de cuidado, si es necesario contemplar más políticas con perspectiva de género, sobre todo en un contexto donde se vuelve necesario para las mujeres salir al mercado de trabajo frente a una crisis de ingreso donde ya quizás si un hogar familiar era bancado por una sola persona, ya no alcanza. Entonces, también hay que salir a sostener esos hogares frente a un contexto de una mala distribución de los ingresos, una caída del ingreso real, que todavía no se logró recuperar de eso que se perdió en el macrismo. Totalmente, la situación no es para nada óptima, el contexto no está para nada copado. Valen, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Disculpa que te presentamos como integrante del CEPA, te pido mil disculpas, Valen, Valen es analista económica. La pueden seguir en sus redes, también está todo el tiempo subiendo contenido muy piola, además de su trabajo en radio, en tele, en todos lados. Yo les recomiendo que la sigan, nosotros la seguimos mucho acá en producción con los chicos y siempre nos brinda material muy interesante. Valen, te agradecemos un montón por tu tiempo en este día, además, tan importante. Muchas gracias por la invitación, un abrazo grande para todos por allá. Un abrazo grande, Valen. Genia, como siempre, Valen, y muy clara. Está bueno a veces estas cosas que son tan difíciles, que tiene tanto número, etcétera, de explicar. Está bueno hablar con alguien que sepa y te pueda explicar bien este tipo de cuestiones. Fue realmente muy clara. El tema de la deuda en pesos es muy difícil de entender. Cuando hablamos de porcentajes también, por ejemplo, con la inserción laboral de las mujeres y su situación en la economía, la macro y la micro argentina, a veces hay números que son difíciles de entender, pero puso ejemplos también de lo cotidiano, que nos ayudan a pisar un poquitito firme sobre tierra. ¡Suscríbete al canal!